Atrás de mi bandita, otra vez en Carnaval, aquí andamos bien prendidos, siempre firmes como cada año Encontrarse buena banda, como cada año, estamos, 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 la seguimos ¡Arriba el rey Pocho! ¡Arriba el rey Pocho! ¡Pero Eduardo tiene papá! ¡Ay papá y a tus hijos vuelan! ¡Estoy seguro! Aquí confirmando con el rey panfarrón, aquí confirmando al rey Pocho, el auténtico de Eduardo Ruiz, hoy están a las 4 de la tarde ¡Ay! ¡Solvete pendeja! Un saludo para Jimmy, nalga, siente para acá un nalga ¡Que te vengas para acá hija de la beca! ¡Mira el del doño del Atlántico! ¡Mi amor! ¡Mira! 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 ¡Seguro! 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 ¡Estaban seguro! ¡Mira Eduardo Ruiz Cabrones! 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 ¿De dónde son caritos? De Paula ¿De dónde son caritos? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga, ya estamos aquí. Venezadalito. No hubo tiempo de descansar. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué te puedo dejar? ¿Qué te puedo dejar? ¡No es Porqué! Música 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 La aventura puente banda Vamos a ver cuantos todos nos encontramos hoy Este Vamos a ver con cuanta banda cotorreamos Como nos la pasamos Y pues así es Este Aquí viene aproximándose uno Entonces bandita Como andamos Que tranza que tranza Saludamos a la bandita que onda Saludos para la banda Por el cual andamos Pura fuente perro Saladro perro Hola El charrito El charrito Venga yo el charrito Aquí también Aquí está Venga Y que comience el fiestón Que comience el fiestón Más lista ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Seguimos caminando y buscando Toritos, bandita Entonces nos dirigimos para el rumbo de que Que es La Juárez Para La Juárez Y ya visualizamos uno Hombre, tenemos un pinche instinto Nos vimos un volo y dijimos ahí hay pedo Vamos a investigar que toro es Y en un momento les comentamos ¡Gracias! 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 Pues andamos de suerte Ahorita luego nos se vamos a otro torito Vamos a ver que tal aquí se pone el ambiente ¡Gracias! 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 Música Hasta que salga la mano Música Nos encontramos a eso Música A eso Música 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 Aquí seguimos bandita, con los huevos duros Minche huevazo Creo que tenía tierra o que Ese huevo si lo retacaron más chido A meter los huevos banda Pero trono más bien chido Era bien requemadísimo Vamos a meter chantes madre Ya es hora Ya trabajamos lo suficiente Ya sacamos lo del día Más bien perdimos lo del día Más bien perdimos lo del día Perdimos lo del día, pero que andamos Y ya se va a mover Vámonos Más bien perdimos lo del día 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 vamos subiendo para el centro gente posiblemente nos encontremos otros toros más por allá arriba esperemos, esperemos, hasta que subamos el chiste, hasta que subamos el video hasta que se suba el video, pero aquí en tres meses, no, cierto, ya vamos a subir más seguido bandita, luego si me paso de lanza con el imposible, la molino bandita, luego si me canto abraz Merryo my글ty by Maria You porque no me voy a acostumbrar en el corazón en el corazón en este hombre que le ama la vida es el viejo el sol ahora ¡Toro, toro, toro, toro! ¡Saludos arriba a la Molina! ¡Suscríbete al canal! Un saludo para toda la banda del Amolino de Esparra Un saludo para toda la banda del Amolino de Esparra Un saludo para mi esposa Adriana que sale a través de la banda del Amolino Un saludo para mi esposa Adriana que sale a través de la banda del Amolino Adriana que saluda el Amolino de Esparra Ahí va los saludazos Diga Chiva que se vaya a la chingada Ahora ¡Ah, chica! Tengo que perreír mi primo Esta un torito ojalá que sea un buen debate ¡Arriba el MP! 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 ¡Arriba el MP Pura crema y nata de la Molino de Parra Pura MP, Pura MP, Pura MP Un saludo para York Food Yo soy Dominguito bandita y vamos a seguirle dando Nada más como amaneci bien Pero quien me manda Mero solazo Vamos a darle ¿Ya están listos o no? Ya Vamos a contar la actitud Vamos a ver a cual vamos a caer ¿Cuál está por ahí cerca? El travieso Vamos a ver si ahí lo topamos Luego de ahí al dorado Por ahí nos dieron la invitación Entonces también vamos a caer con el dorado Vamos a caer con el dorado ¡Tres! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo para todos mis compas, para todos mis perros. Un saludito para toda la banda del Pato del Centro y Recuerdo Juniors. Un saludo desde la Aventura Puente. ¡Gracias! 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 Chicos Osirua Los Sistentes Líder Armada Los sardos Los Sistentes ¡Gracias! 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 Son los palpatos del centro, el Recuerdo y el Recuerdo Junior! le llamamos por ahí por las 12, le llamemos largos me pudo chido este año, me pudo chido igual que un día más, banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!